Tengo de pronto críticas, peticiones, casi casi como retos, como si en este programa o en este espacio o en nuestro portal tuviéramos una especie de consigna para subrayar solamente lo malo que está haciendo este gobierno, el actual gobierno. Y la verdad es que si revisan un poquito el trabajo que hemos hecho hacia atrás, pues si estuviéramos revisando la información de los últimos dos años, por ejemplo, del sexenio de Peña Nieto, pues estaríamos instalados en la crítica como estábamos instalados en la crítica. Lo dijimos mucho tiempo. Ya se documentó que bueno, la única cosa que decimos es a ver cuándo los llaman a cuentas, ¿no? A ver cuándo, porque todo parece indicar que se va a quedar en esto nada más. Ojalá estemos equivocados. Una investigación de la revista Contralínea, a partir de información de un expediente que entregó la presidencia de la República, del presidente López Obrador, al Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información, confirmó que durante los seis años de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, ese gobierno se gastó, escuche usted, no se puede decir que sea inversión, o a ver qué opinan. Se gastó la friolera, ahí le va el dato, de las que son contratos a medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, que fueron bastante bien atendidos, algo así como dos mil quinientos millones de pesos. Dos mil quinientos millones de pesos en seis años. Entonces está larga la lista. No es ninguna campaña en contra de ningún medio de comunicación, ni en contra de ningún periodista. Es información pública entregada a Transparencia. Ahí está la lista. Están en la lista Joaquín López de Orega con su lista de empresas, los montos que obtuvo. Oscar Mario Beteta, Marta de Baile, periódicos como el SDP Noticias de Federico Arreola, que hoy está muy cercano a la administración del presidente López Obrador. Lo estuvo también en la administración de Peña Nieto, por lo menos en términos de contrato. No estamos diciendo aquí si son buenos o malos. Es la investigación. Editorial Clio de Enrique Krause. Eje Central. En fin. Varios columnistas de distintos medios de comunicación. Casi todos los portales. Animal Político. La Silla Rota. Paola Rojas. Agencia Cuadratín. Ricardo Rocha. Lo volvieron a poner en la lista. Nino Canún. ¿Se acuerdan aquel episodio donde fue Ricardo Rocha a decirle al presidente? Oiga, injustamente me metieron en una lista. Bueno, ahí está dando vueltas. ¿Por qué está dando vueltas esta información? Primero, porque es pública. Segunda, porque es cierta. Pero tercero, porque hay una inconformidad del presidente López Obrador respecto a lo que los medios de comunicación están publicando del desempeño de su gobierno. Básicamente. Entonces dice, bueno, no se le olvide a la gente que cortamos ese flujo de dinero y por tanto hay mucha crítica a nuestro gobierno. Preocupados quienes aparecen en estas listas. Preocupados, claro. Quienes, o no sé si preocupados, pero sí por lo menos expuestos. Dejémoslo así, ¿no? Quienes aparecen en estas listas y quienes durante los sexenios pasados han gozado de esos beneficios. Jugosos. Los que hemos estado observando este fenómeno desde fuera lo podemos comentar sin ningún problema. ¿No? Con toda la tranquilidad de no, la certeza de no aparecer nunca en esas listas. Porque no estamos en esas listas. Porque no estamos en la mira. No lo estábamos con Peña Nieto. No lo está. Peña Nieto. No lo estamos tampoco para el gobierno del presidente López Obrador. Digamos, en términos claros y directos no existimos. Pues, ¿no? Estamos chiquitos. No nos ven. Lo cual es bueno. No, porque no están tocándole la puerta, que entiendo no es el estilo de este gobierno, ni a los radiodifusores, ni a nosotros como editores del portal y de este programa que se emite en redes sociales y que nos hacen favor, los señores radiodifusores, retransmitirnos en radio. Ni les pagamos nosotros a los radiodifusores, ni nos pagan ellos. Es un acuerdo mutuo de colaboración, fíjense. Entonces, para quienes han preguntado tanto a lo largo de estas semanas, ¿no? Este, de que por qué nuestra postura crítica, así vamos a seguir. Esa es la postura. Ahí nos vamos a mantener a donde tope.